Buenas a todos, soy Bloor de Zombies Brain, estamos aquí con Kisho y Arran para otra partida de Killing Floor Así que... Y seguimos con los mismos de antes, que no quieren irse Exactamente, no se van, no han captado que son unos mancos Porque el capullo pasó de mí, tío, pasó de mí, esto no... ya no lo voy a curar Sí, se me hizo el cuchillo y se puso a correr No le voy a curar, yo lo veo claro Venga, venga Que soy el puto médico aquí Pues empezamos Vamos Empezamos, empezamos O no, ¿sabes? 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos Al final, el capullo le da a los dos segundos... Será inútil Ya, bueno Vámonos Vámonos Aquí sabemos cómo aguantar, tío, aquí ya sabemos Sí, pero es que verás que vamos a tener la de estos soldadas y van a llegar ellos dos y la van a destruir con granadas Es que lo estoy viendo Yo lo veo claro y si tú necesitas puntos para soldadas sueldas Una hacha ¡Tombi! Una gorda... Mierda, más copío Pero si no tienes cabeza Pero más copio que yo. Oye, y a todo esto, yo no he conseguido ningún logro, creo. ¡Eh, por detrás! Sí, el de médico. Ah, es verdad, es verdad, el de médico. ¡Eh, otro logro! He matado a 100. ¡Vamos ahí! ¡Bueno, la que tiene monta ahí, el Chalaueste! Yo también, el de matar a 100. ¡Ya, estoy en ellos! ¡No! Pero, ¿dónde coño están los otros dos? Si es que han desaparecido. Estamos aquí, liándonos, tío, con todos los zombies. Eh, que sepáis que he subido de nivel de francotirador. ¡Eh, ayude, 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 que estoy encerrado! ¿Dónde? ¡Voy, voy, voy! ¡Esa es buena! Sí, señor. Así me gusta, con las Strokenhausen danate. ¡Sorta! ¡No! Eso es... ¡Mierda, tío! ¡Mierda, me estoy quedando sin balas! ¡Siete balas me quedan! Eh, yo no tengo. Espérate, pues, ya tengo, ya tengo. ¡He conseguido el logro de tirador! ¡Yo me voy para arriba, tú, vente! Eh, sí, vamos, vamos. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahora que no hay zombies! ¡Oye, que quedan tres! Pero, no sé con quién estás, pero no estoy yo. ¡Que estoy con Kisho! ¡Mira, ahí está! ¡Pero que quedan tres zombies, tú! ¡Pues espérate que me ha soltado puertas, ¿vale? ¡Vale! ¡No nos encierres! ¡Oye, vamos al de este! Y, vamos a ver. ¿Cómo es posible que el Gief este haya matado a cuatro y el otro a cero? ¡Hemos matado nosotros a toda la puta ronda, tío! ¡Buenos, bichas! ¡Buenos! ¡Mira, 26, 25, 25, bichas! ¡Pero dónde coño están metidos! ¡O sea! ¡No es normal! ¡La MK23! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que me gusta! ¡Es que nos hemos puesto ahí ciegos matando, eh! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Y el cabrón tiene un chaleco y un rifle! ¡¿EH?! ¡En fin! ¡Y el otro está ausente! ¡Y luego vendrán pidiendo dinero, eh! ¡Ya, a ver! ¡Corre! ¡Oye, que el otro está AFK! ¡No sé cómo lo ves! ¡De al que se muera! ¡Nada! ¡Vámonos para arriba! ¡Corre, Kisho! ¡Te quedas ahí! ¡Yo no voy a llorar por él, vaya! ¡No! ¡Para lo que has hecho! ¡Que lo único que nos está haciendo es dando ping! ¡Porque él es el que más tiene! ¡Y encima sumándonos zombies! ¡También! ¡Llego, llego, llego! ¡Corre! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Una! Sí, es que al inicio de la... ¡Oh! 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 ¡Ya estoy arriba! ¡Ya, y nosotros! ¡Corre, suelda ahí! ¡Si viene el otro detrás, que se joda! ¡Que se joda! ¡Porque no sabrá ni de suelda a la puerta! ¡Cuidado detrás tuya! ¡Eh! 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 ¿Qué es lo que he escuchado yo ahí? No lo sé. Pues he escuchado como Poyu. No me asustes, tío. Y en la ronda 2, ¿no puede ser? No, no. En la ronda 2 no vienen Poyu, hosti. Que no, que te dicen lo que he escuchado como Poyu. A lo mejor en este fuego, tío. Por esta puerta, por esta puerta, por esta puerta, venid. ¡Dale, dale ahí! Deja que la rompa, que lanzo a granada. ¡Que explota la gorda! ¡Voy a soldar! ¡Que asco la horda a ellos, que se les mueven las lortas! ¡Hala! Uno menos. Seguro que están en esas puertas ellos. Seguro que es super sexy ellos. Sí, una cosa. Lo he visto en cámara lenta y vaya. Esta puerta está cayendo también. Veintiséis por ciento. No. Esta es la que va a caer. Porque soldando, me está bajando. Bueno, lo mío no suelda. O sea, lo mío es una puta mierda que no suelda. ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Atento, atento! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mirad, lo mío es un coso verde ellos. ¡No explota! Lo mío no explota. Una mierda. A lo mejor ralentiza. No sé, pero una mierda. No explota. ¡Ah! Pues a lo mejor es curativo. Es verdad, es verdad. A lo mejor es curativo. No lo había pensado. Pues se las lancé todas al pollo. Así que le curé. Eso, tú curalo. A ver, probemos. ¡Cura! Cuidado, al lado, Kisho. ¡Oh, qué guapo que sí, cura! Mira, es un área curativa. ¿Ves? Qué chulo. ¡Ah! ¡Cumba! ¡Cúrame! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Vamos ahí! ¡Cuidado detrás tu jarra! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Venga, que en esta partida subo al nivel 3, sí o sí! ¡Choc, choc, choc! He desbloqueado al nivel 1. ¡Qué monstruo! De... ¡Vámonos! De... De... ¡Pues yo también! ¡Ah! ¡Detrás! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Socorro, socorro! ¡Ayuda! ¡Morí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vos habéis quedado sin médico, chavales! ¿Cómo era para salirse de la pantalla? A espacio, creo, ¿no? Algo de eso. De eso estoy intentando, ¿no? A pulsar. ¿A qué? ¡Ah, ya! No sé. ¿A pulsar el botón izquierdo? No, no. Era... Botón central del mapa. ¡No tengo balas! ¡Vamos! ¡No tengo balas! Pero quedan 9 zombies, tío. Una muralla ahora. A mí tampoco. Me quedan las pistolas. Yo no tengo ni eso. ¡Eh! Por ahí, por ahí viene. Vete detrás mía, tú. Viene una gorda. Viene... Una gorda. ¡Eh, duales! ¡He cogido duales! ¡Ayúdale a ese hombre! Que no tengo balas. Pero cuchillo. La gorda, ¿no? Que le cure, tío. Esa es la que queda, ya. ¡Vámonos! ¡Duales! ¡Vámonos! ¿Sabes con qué arma me he quedado? Con la del capullo que se ha muerto al principio, que está ausente. Por eso tengo duales. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡Vámonos! ¡Hostia! No tengo dinero para la pistola médica, tío. ¿Alguien me pasa pasta? Yo espero tener dinero para algo, porque si no vamos a morir. Pero vaya. ¿Alguien me pasa pasta? ¿Esto cómo es? A ver. ¿Vender armas? ¡Ay, no! ¡Le he dado dinero a ese capullo! Toma, yo te doy. Por favor. ¡Necesito dinero! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Me voy para arriba! ¡Vámonos! Yo me voy contigo, que ya puedo curar. ¡Eh! ¡Déjame salir! ¡Vámonos! ¡Ahora me pongo a soldar, eh! ¡Jajaja! ¡Suelda, suelda tú! ¡Yo voy por la otra puerta, creo! ¿Sí? Sí, creo. No me jodas. Espérate, espérate. ¡Bueno! ¡Ya ha muerto! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Que llego, que llego! ¡Pos corre! ¡Suelda! ¡Que muero otra vez! ¡Suelda, pero protegedme, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido! ¡Recargando! ¡Otro menos! ¡Venga! ¡Bueno, Picha! Y espérate que el otro... A ver... ¡Le estás metiendo con el ukelela a la puerta! ¡Madre mía! ¡Detrás tuya! ¡Esto no mata! ¡Este arma no mata ello! ¡Solo sirve para curar! ¡Bueno, Picha! ¡Pues ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios macho! ¡Tantos muertos ellos! ¡Ole a tantos muertos! ¡Pues quedamos tres! ¡Pues ser malo de cojones! ¡Y Dios! ¿Quieres dejar de moverte, coño? ¡Vamos! ¡Que sepa que van a romper esta puerta, eh! ¿Cuál? ¿Esa vale? ¿Esta? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Uy, uy, uy! ¡Que hay de los polloetes! ¿Cómo, polloos? De los polloetes, polloetes. Yo no puedo lanzar granadas, así que... Oye, esta puerta está al 15%. Así que más vale tirar a estos de aquí adelante. Por arriba, por el techo vienen. ¡Bueno! Ese ha volado. ¿Has visto eso? ¡Sí! ¡Gente común, que lele! ¡Chillona! Tiradla, tiradla, porfa, que si no, no puedo apuntar para curarla. Detrás tuya, quillo. ¡Ah, mira! Se han quedado ahí pillado, que es un normal. Ya. Pero no los puedo matar. Ya, bueno, déjalos ahí, que más va. Ya, bueno, déjalos ahí, que más va. ¡Invisibles! ¡Eh, ay, ay! Ayuda, ayuda. Con los invisibles. Que este arma no mata. Por el lado. Ukelele. Por detrás. Ukelele. Por detrás. Ahora, esos tíos van a ser los ukelele. Para gorda. No, en serio. Jamás pensé que el pinnington me fueran a pegar como un ukelele. La verdad es que te espero de todo menos ese. Me he casi empalado. Qué bien. Pues yo también. Solo puedo curar. ¿Dónde vas, chalao? Que no te puedo curar ahí. A tomar vueltas. A la tipo. Toma vueltas, bicha. Kisho, no me dejes que no tengo balas, cabrón. Espera, espera, espera. Eres un puto maricón, ella. Tampoco tenía, eh. Estaba cogiendo... Tira granadas, que solamente quedan 23. Que las mías son curativas. No tengo, no tengo. Vámonos, gorda. Kisho, la has potao. Kisho, la has potao. Quedo yo solo, hizo médico. Vámonos, que estoy muy loco. Quédate ahí en la puerta, ya será que venga. Dios, que hemos llegado a los 100. Arran y ya hemos llegado a los 100. Está claro. Bueno, y me... Me han bajado por ahí. Espero que me devuelvan la pata, cabrón. Ahí, 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 ahí tiene uno, ahí tiene... Buen shot. Uh, corre por ahí. Eh. ¡Gitona! ¡Corre, corre, corre, corre! Que no puedo hacer nada, que soy médico. ¿Qué esperas? Por lo menos me curo rápido. Venga, hombre. ¡17! ¡Ya han 17! Casi nada. ¡Vamos! Que lo consigo. Para que sepan esta gente lo buenos que somos, eh. Un... Un... Un puto... Un puto médico matándote. ¡Eh! ¡Hay un arma! Una Bulbu. ¡Vámonos! ¡No! 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 Bueno, y me enseñan ahora lo de apuntar, ¿sabes? Claro, porque eres médico. ¡Pero ya va apuntando toda la partida! ¡Ey! Pero no tenías... No tenías un arma para... Bueno, bueno, que me matan y todo, verá. Para que apuntar. No, si me... Si me matarán. ¡Ay! ¡Nuevo cargador! ¡Joder! Ahí estaba el cuchillo de ellos. ¡Júrate, júrate! Ahí detrás hay otro arma. Bueno... Entra en la habitación, en la habitación un rifle. ¡A tomar por culo! ¡Pues! Te he hecho un máquina, chaval. Ahora me compro... Bueno, y recogió duales. Me compro el arma Poyúa de mi clase. Sí. Y... Si necesitáis pasta, pues... Me puedo comprar, en realidad, otro arma y así voy asegurado. Una pistola médica, ¿sabes? ¡Oh! Me encontré una bulbu. Vale, ya os puedo soltar para esta. Ahora tengo 200 para soltar. ¡Ha entrado uno que se llama Lolo! Pues yo ya, más o menos, voy bien así. Me quedaré sin bala. Pero... ¡Déjame salir! Pues me voy para arriba, tú. A ver, ¿quién es el Lolo? Me ha caído bien. Le he dado 100, tío. Pues yo me voy para arriba, tú. Me estoy apunteando de segundos, eh. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. No me cierre. Échame pasta, échame pasta. Mierda. Sí, pues... Estoy ya subiendo las escaleras. ¡Amor! A ver, por ahí viene Kisho, creo. ¡Kisho! Voy a subir la puerta. Date la vuelta Kisho, date la vuelta. Me cago en todo. Ya no deben de haber, ya no hay. Sí hay. Ah, que venía por la otra puerta al capullo. Pues menos mal, porque si no ahí se queda. Cuidado, cuidado, cuidado. Joder. Cúrame, ¿no? Sí, coño. Tranquilo. Venga, ya ha muerto uno, otro. Aquí tienes una puerta entera para soldar. ¡Eh! 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 ¡Hala! Pichad, me van a cerrar fuera, cabrón, que he venido a curarte. Gente con ukelele. ¡No lo ha muerto! Venga, hombre. Quedamos nosotros tres otra vez. Le lo dice. Eh, ayúdame a soldar la otra puerta porque va a caer. Ahí está. Tarde. ¡Mirme! ¡Vuelve cacando! Eh, aquí hay uno que tira cohetes. Vale. Esta... Esta arma... ...lanza... ...grapas y yo, yo qué sé. Venga, que no pasan. Bueno, 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 tu vida. Coño, no me asustes así. Sí, te lo estoy diciendo. Verón, quédate quieto que no te puedo curar. Cuidao, cuidao, cuidao. Vamos, que aguantamos. Quedan 70 solo. He mandado a otra monar. Mierda, se abre. Cuidao, que vienen ahí. Vienen ya por las dos puertas. ¡Chillona! Ya no. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Te han visto, tío. Te he curado. En el vídeo está grabado. Todos los zombies, dice. No. Venga, después lo miro. El DPS que te han hecho ha sido mayor que mi cura. Con eso te lo digo todo. Cuidao, no te metas, eh. Venga, no te metas. Total. T el y el disparate, son tan cerca. T hacer zoals raro. ¿Qué no pasó? T plan por un miedo de lanzarte. T jotar. No haceorigón hacia atrás. Cabo aquí, no está stayed alive. Cuidao, tieneás. Invisibles, invisibles. Fua, picha. Aquí ya muero. Nada, no veo. Es que tío, vamos a ver, no se puede jugar una partida de 6 personas si 3 no hacen nada. Exactamente, es eso. ¿Sabes? Y como que no. Mucho hemos hecho. Demasiado. Madre mía. ¿Cómo hemos hecho nosotros? Si uno 21 y otro 16. Pues sí. Venga, que vamos a West London. Vale, pues espérate, estoy en otra partida, así que nos vemos. Venga, dan a like, favoritos, suscribiros.